Bueno, en 3, 2, 1, estamos en el directo de YouTube. Calavera, el hombre que salió del congelador. Silencio absoluto era el grupo. No se dice nada, no se comenta. Tienen sus vidas, sus sueños, sus proyectos. Lo que no te cuentan en los medios. Sus previsiones, sus cositas, pero al final ha vuelto, ha vuelto por un día. Bueno, por un fin de semana. No me habían castigado. Ni se había autocastigado. Está todo bien, chavales. Bueno, ahora tiene otros planes, pero de vez en cuando, como veis, por aquí estará. Estamos en el Short Track Sub-23 con Alberto Barroso. Vamos a ver qué tal va Albertito. Siempre ready. Con su links race. Neumáticos Chao Jan Phantom Speed. Y apoyándole los cangris. Francisco, Zala, Biker, Moisés, Charlie Jr. están prácticas. Ahí veis cómo está. Es el espía, ¿eh? Cogiendo datos. Bueno, faltan ahora mismo siete minutitos para la salida. ¿Qué es eso? Eso es la cámara. Bueno, sí. Bueno, como sabéis, Warner Bros. ha cogido los derechos televisivos para ocho años. Están intentando implementar cámaras on board, drones, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante para el desarrollo de nuestro deporte. Y Alberto, pues es uno de los corredores que está haciendo los test y llevando la cámara en carrera. Y Alberto, pues es uno de los corredores que está haciendo los test y llevando la cámara en carrera. Y Alberto, pues es uno de los corredores que está haciendo los test y llevando la cámara en carrera. Ahí vas al 14. Poco a poco, Alberto, muy bien. Muy bien. Fue un campeonato del mundo junior. Del lado de la victoria de Charlie Aldrich. Cualquier año, fan. El 15, más perfecto, el 15, perfecto. ¿Cómo viene? Un, dos, tres, cuatro, seis. Con cabeza, Alberto, con cabeza. Tranquilo, 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 tranquilo. Va muy, muy, muy bien. Muy bien, hay que saber controlar los nervios y la ambición para poder hacer una carrera regular y terminar ahí entre los 10-15, que sería una buena posición, una muy buena posición. Ahora mismo está en primera línea, ¿eh? Sí. Toda dan seis vueltas. Pero tiene un final, ¿eh? Totalmente. Pero que la emoción y la ambición no te juegan a mala pasada. No te juegan a los nervios. Pero bueno, está muy, muy, muy bien. ¿Escute? Ahí va el 11, el 11. Quedan cinco vueltas. 11, cinco vueltas. Muy bien, campeón. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El 10, perfecto, el 10. El 14, muy bien, Alberto. Faltan cuatro, el 14, muy bien. Venga, Alberto, campeón. ¡Qué bien! ¡Qué bien, campeón! ¡Qué bien! Venga, Alberto, tú puedes, está muy bien. Venga, 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 venga. Faltan tres, venga para adelante. Venga para adelante que puedes. Venga, Alberto, vamos, campeón. Venga, Alberto, con todo, con todo. Que tú puedes, con todo, con todo. Venga, venga, hay que pasar, hay que pasar. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Qué carrerón has hecho! ¡24! ¡Qué carrerón! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado campeón! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado campeón! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado! Después del carrerón que has hecho el 24, ¡está muy 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 bien! ¡Bien luchado! ¡Estás asomado un buen rato ahí! ¡Bueno! ¡Has hecho una pruebita y luego has aguantado! ¡Ahí no se llegan un día! ¡Te cuesta mucho trabajo llegar! ¡Muy muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En ese momento si va bien, pero claro, en ese momento de carrera no es que haya apretado mucho para cogerlo, es que en ese momento de carrera yo me notaba bien, hasta ahí. Claro tío, lo que pasa es que siempre que me metía en la recta, yo llevaba ninguna rueda, siempre llevaba detrás. Intenta frenarme, echa para los lados, digo, no me pasaban tío. Y era la curva, claro, se me metía y aquí no los adelanta. No, es una cuanta de que se me dio, de hecho. Esta música tiene copyright tío. Y yo he escuchado a toda la carrera de este sonando. Bueno, que tío se va rápido para el masaje, buenas sensaciones o no? Tienes que cenar, bien. Te has encontrado bien. Duro, 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 bien, bien. Mira, pues a recuperar y va yo nomás. Venga, ya no te he echado, ya.